El impuesto sobre la renta ISR Los involucrados esperaban obtener 35 millones de pesos. María Telma, su hermano Mario Álvarez, expresidente del Consejo de Administración de Grupo Modelo, y 23 exaccionistas interpusieron amparos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa previamente, pero el fallo fue en su contra, por lo que recurrieron a la SCJN. En la mañana del 4 de febrero, el presidente en turno Andrés Manuel López Obrador declaró haber intervenido en la sentencia, apoyándose de consejero jurídico de Presidencia, Julio Sirer, y la directora del SAT, Margarita Ríos. El presidente, justificó su actuar como protesta ante la corrupción. AMLO asegura que algunos de los ministros de la Corte pretendían devolver el ISR a los empresarios, dinero que no les pertenece legítimamente. Nada de que me voy a quedar callado, una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que, sabiendo que hubo una tranza, me quede yo calado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro, pronunció. El ejecutivo aseguró que Grupo Modelo era una empresa responsable. Con información de Proceso y El Sol de México. Foto, Laura Lobera tomada de El Sol de México. Imagen de revista Fortuna y de la cuenta de Twitter de Milenio. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.